¡Irka, Irka, Irka! a ver, vamos a ver si aquí de este lado las listas ¿ me ayudan llevar? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Una vez aquí, una vez aquí? ¡Ahora! Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes ¿Cuál? ¿A poco no, después de toda la semana de trabajar? ¿No se nos antoja un viernes saliendo del pie? Vengan a los demás amigos ¿Qué es? IZGA, 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 IZGA ¡Izo, IZGA! ¡Izga, IZGA! ¡Izga, IZGA! ¿Otra vez aquí? ¡Muchas gracias! ¡No! yo yo puedo hacer hacer una pregunta a todos ustedes ¿A poco no después de toda la semana?